Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Angar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 39 de las noticias semanales. Antes de empezar, como siempre, recordaros que aquí abajo en la descripción del vídeo podréis encontrar nuestros enlaces de referidos, que ya veréis cómo empezar con 10.000 créditos es mucho mejor que hacerlo con 5.000. Y ahora sí que sí, empecemos. Una de las metas del diseño en cuanto a la refinería fue que la hiciesen grande y espaciosa. Suponía todo un reto hacer un ambiente que fuese bonito y único. Querían que se sintiese un sitio cálido con humo y húmedo también, con un montón de metal alrededor y realmente querían implementar una mejor visión de la refinería. El equipo quiso hacerlo mucho más visual, con cosas moviéndose, como podrían ser las grúas. En el desarrollo de la refinería introdujeron elementos tales como el fuego, el humo, chispas y algo de vapor. Para los efectos de fundición, el equipo recolectó un montón de referencias. El reto principal era coger todos los efectos de la fundición y ponerlos para hacer una especie de coreografía correcta. Y bueno, no todos los elementos ocurren correctamente al mismo tiempo. El equipo se siente muy satisfecho con el trabajo realizado en la fundición. Otro de los retos principales fue diseñar todo esto bastante abierto, como ya hemos dicho. De tal manera que pudieras ver prácticamente toda la bahía desde cualquier parte. Las luces son estrictamente funcionales para poder guiar a los jugadores dentro de la refinería. Es decir, son funcionales y no bonitas. Esto se ha logrado con luces en el suelo, en las barandillas, con contraste de los propios colores de las luces. Y es por ello que vamos a ver sombras muy alargadas dentro de la refinería. En cuanto a los efectos de sonido, los que encontraremos dentro de estas bahías de refinería, el equipo quería unos efectos mecánicos, metálicos, pero con poca tecnología, como algo más rudimentario. El conjunto de todo, el tema de efectos especiales, sonido e iluminación, en general dan un aspecto muy industrial. Aquí en estas imágenes os muestran cómo han sido desarrollados los sonidos de estas bahías. Básicamente utilizan tres capas de sonidos. Una de ellas es la de los sonidos de los metales. Otra es la de los sonidos, como por ejemplo podrían ser los ventiladores. Y una tercera capa solo para sintetizar las otras dos anteriores. La primera vez que llegas a las refinerías a través del ascensor, puedes mirar tanto a izquierda como a derecha. Y verás unas grandes ventanas con vistas al espacio. El objetivo de este diseño es dar a entender la escala y lo grande que es todo esto. Y que no se nos olvide que estamos en una estación en mitad del espacio. Ahora bien, si vamos a otra parte de la refinería, pues lo que vamos a ver es la fundición donde se refinan todos los minerales. Podrás ver maquinaria realizando todos estos movimientos y procesos. Si cruzamos la zona de refinería, llegamos a la tienda o a la oficina del capataz, del jefe de todo aquello. Aquí podrás alquilar naves, piezas de minería como podrían ser cabezas mineras, equipo de minería. Y si continuamos avanzando, llegamos a la oficina del jefe. Allí podrás verlo hacer su trabajo. Y además es en esta oficina donde encontraremos los terminales de refinería. En los cuales ya sabéis que podremos iniciar el proceso de refinamiento. Ahora vamos a pasar a hablar de la segunda parte de este insight. El cual básicamente se nos hace un resumen de todo este año 2020 en cuanto a trabajo de Star Citizen. Empiezan recordándonos las Kutlas Blue, así como su variante medicina, las Kutlas Red. Que bueno, ya sabéis que podemos usarlas para despertar en ellas. Pues también sabéis que en la 3.9 surgió New Babbage. Esa nueva zona de aterrizaje que tuvimos también las tres lunas correspondientes. Calliope, Clio y Euterpe. Las cuales fueron nuevos mundos a explorar. Se introdujo el actor status, lo cual nos permitió ver el frío y el calor que podríamos tener en los ambientes hostiles. Por supuesto, también no podemos olvidar la introducción de la prisión y todo lo que es el gameplay relacionado con ella. Como lo fue el intentar escapar, que se hace bastante tedioso. Este año también en cuanto a calidad de vida dentro del juego, pues hemos tenido bastantes mejoras. Como el menú circular de los personajes, que nos da acceso a muchas acciones del jugador, lo cual nos hace algo a la vida más fácil. También han hecho mejoras en la estabilidad, de la persistencia. Y para la 3.9 también metieron la armadura de Overlord para los suscriptores. Que se han repetido este año. Sí, tío, qué pasa. También para este año nos trajeron la Xperia Prowler. Ya sabéis, esta nave Tevarin con diseños inspirados en las aves y con esta cabina tan molona. Recordaros también que tuvimos este año la semana del Invictus, con el evento de la Javelin y la Idris. Para mediados del 2020, pues digamos, entró la 3.10, donde se hicieron muchas mejoras a los vehículos. Se introdujeron mejoras al vuelo aerodinámico y a la eficiencia de los propulsores. Recordamos también que se hicieron mejoras en cuanto a la selección de objetivo de las torretas. Y también, bueno, pues le dio un poco de vida a ese rol de artillero. A 3.10 también vimos la primera iteración del sistema conocido como Sink Distance Field. El cual, bueno, pues nos permitió introducir nuevos efectos de entrada atmosférica. Que, bueno, se pueden ver desde varias millas a distancia y que le dan un aspecto al juego brutal. Se han hecho mejoras en los escudos. Se han introducido en este año el daño eléctrico. Las mejoras realizadas en los camareros, que después han sido aplicadas al resto de vendedores. En 2020 también vimos una expansión en cuanto a la minería con los nuevos vehículos mineros, los ROC. Y pasando a hablar de la 3.11, se le hizo una actualización a cada uno de los planetas y lunas del sistema Stanton usando nuevas tecnologías. Por ejemplo, la Painting Tool, esta herramienta para pintar. Mejores texturas y assets geológicos y, bueno, entre otras. También tuvimos el reciente inventario personal en el que podías introducir objetos, arrastrarlos a otros contenedores, etc. Y bueno, el año continúa con la recién introducida 3.12. Con la refinería, el rayo tractor, el sistema de reputación, las impresionantes nubes de gas, las nuevas Talon con su espectacular diseño. Y por último, también trae este evento de la Idris para que tengamos un reto más. Y, palabras textuales de Jared, quizás y solo quizás puede que tengamos nuevas amenazas provenientes de otro sistema. Bueno, ahí queda la cosa. Y chicos, bueno, pues vamos a pasar a hablar de las festividades, en este caso de Luminalia, que ya sabéis que es esa festividad mixta entre los Banu y los humanos, que, bueno, pues casualmente coincide con Navidad y es la celebración oficial, no aquí en Star Citizen. Si no os queréis perder nada, bueno, pues lo que tenéis que hacer es estar atento a lo siguiente. Lo primero, van a dejarnos regalitos aquí y allá. Sobre todo, bueno, pues en Microtech, en New Babads, en general, bueno, pues va a haber algunos regalos que encontraremos en algunos de los kioscos para hacer trading, ¿no? Para hacer intercambios. Entonces, bueno, pues habrá algunos pequeños regalos como dinerito o cositas, bueno, cosas muy punturas, pero ahí estarán. También vamos a tener tres concursos. Estos podréis acceder desde la página web y normalmente se presentan las cosas en Spectrum. Bien, bueno, ¿cuáles son? El primer de ellos es centrado en Luminalia, ¿no? Centrado en la celebración. Así que, bueno, pues vamos a ver qué son las mejores fotos y las más bellas de todo lo que es la iluminación en el universo persistente, ¿no? Que de eso va el tema de Luminalia. Y podremos ganar, en este caso, pues ese nuevo Tobi Eye Tracker, ¿no? Que sirve que nos controla la mirada, ¿no? Y el personaje mirará hacia donde nosotros estemos mirando dentro del juego. Que ya sabéis que está valorado en unos 200 euros y pico. Bueno, pues ahí está. Por otra parte, el segundo concurso es solo de screenshot para la Hesperia Talon. Así que los más bonitos y las mejores podrán llevarse unos cascos personalizados. Y por último, tenemos un diseño de sudaderas. Así que, bueno, si sois habilidosos, pues podríais participar en este concurso y poneros manos a la hora para hacer el mejor diseño de sudadera que quizás podríamos encontrar en las futuras vacaciones. Por otra parte, que no se os pase que día tras día van a ir actualizando la sección de Luminalia de la página web y vamos a poder ir recogiendo pequeños regalitos hasta el día 22 de diciembre. Por ejemplo, el día de hoy en el que publicamos esto, nos dan una pequeña badge, badge, un pequeño parche para los forros, ¿no? Es un pequeño detallito, tanto uno, pero ahí está. Son gratis y solamente visitando esto, estando logueado, deberían de apareceros. Y por último, tenemos ya los packs de inicio con un ligerísimo descuento, como por ejemplo el típico de la Aurora, que en lugar de estar a 49,55 está a 44,59. Más o menos os ahorráis 5 euros. Pero también tenéis descuentos, tanto en la Avenger Titan, en la Cutlass Black, en la Nomad y por último en la Freelancer. Así que bueno, pues si queréis ahorraros unos eurillos es el momento perfecto. Y eso ha sido todo chicos. Si os ha gustado, pues ya sabéis, like, comentario, suscribirse. Y no nos podemos ir sin antes darle las gracias a nuestros miembros y Patreon. Ya sabéis que nos dais la vida. Sois un escuro. Se despide el ciudadano Nubis. Y el ciudadano Marcial. Nos vemos en el universo. Chao. Regla número uno. No puedes pedirme que mate a nadie. Regla número dos. No puedo hacer que otro alguien se enamore de otro alguien. Regla número tres. No puedo levantar a los muertos. Quiero que terminen Star Citizen. Nada de Star Citizen. Reglas cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Te gusta Star Citizen? ¿Qué? Star Citizen, el juego. Yo soy más de play. Pues levante ese culo y fuera de mi mesa. Repítemelo ahí afuera. La playa pesta. Vamos pa' fuera. Está bien. A ver, como te decía ahí dentro, si quieres te lo repito. El PC se come a las consolas. A todas. Ya, pero Star Citizen está lleno de bugs. Además, ni siquiera está terminado. Es una porquería. Ya. Por cierto, como te va Cyberpunk en tu Playstation.